Arriba la felicidad De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad Del odio tu amor Hoy vuelve a cantar Gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad Del odio tu amor Hoy vuelve a cantar Gracias al amor La felicidad De sentir amor 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 La felicidad La felicidad De sentir amor De sentir amor De sentir amor De sentir amor La, 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 la... Me voy po' a pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me muevo al pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar tu nuevo alma mía. Me muevo al pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar tu nuevo alma. Me muevo al pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar tu nuevo alma. Me muevo al pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar tu nuevo alma. Me muevo al pueblo. Me muevo al pueblo. Me muevo al pueblo.